Saludos mi gente, yo soy Roberto Rodríguez y esto es una entrega más de su podcast El Callejón Podcast. Como de costumbre, compartiendo este pequeño espacio, momento, tiempo y escenario con uno de mis favoritos también. También todos son favoritos porque todos son amigos, que se siente aquí, sabe que es porque lo llevo. Me preguntaba un c*** de vida que por qué no me dedico a entrevistar a esas personas aquí en Nueva York que fueron delincuentes, que estaban presos y eso, que eso le da vida al canal. Y no me perdí la oportunidad de quedarme callado. Mejor me quede callado para no ofenderme porque muchos no entenderán el concepto del canal, del podcast, del programa, del proyecto completo. Un día no entenderán, pero mientras tanto nos estamos disfrutando. En el día de hoy traigo una figura muy especial. Mientras más panas son, más difícil se hace de entrevistar y de hacer un podcast, créanme. Pero no es por falta de, 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 quizás de deseo de hacerlo porque siempre han estado ahí. El problema es que mientras más cercano la confianza a veces nos aleja más. Pero se me dio hoy con ustedes, mi hermano del alma, Wilber, familia, el, el pincel de oro. Mi hermano Wilber. Mira, esa, esa fanfare, esa fanfare, yo no te voy a dar para ti nada más, para ti nada más inclusiva. Wilber, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Qué placer tenerte, qué bello te ves, qué bello, qué bello. Dios te bendiga. Mira, el placer es definitivamente todo, porque de verdad que, que la amistad que nos une, la trayectoria, la pela que hemos cogido juntos. Y, o sea, nos conocemos prácticamente desde muy jóvenes y, 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 y hemos vivido muchas cosas. Y, 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 Dios nos ha iluminado porque nos ha dado la facultad de poder braviar en el camino y salir adelante. Porque yo sé que tú eres un ejemplo vivo de lo que es un hombre luchador, bajador. No me hagas llorar, no me hagas llorar, que aquí venimos, aquí no vienes a hablar de mí, aquí venimos a hablar de ti, oíte. Eres uno más de los que desfilan por este, por este escenario internacional. Ya viste los podcast de mis hermanos también. David Uncan, Radame Germán, Raúl Dizla, tengo también Carlos Arte y una, un sinnúmero de lo que faltan todavía. Este es un proyecto tan lindo que se me está dando y lo estoy disfrutando. Que no creas que aquí vamos a coger view para, para hacerte famoso. No, no, esto es para ti y para mí y para nuestra gente. Tener un backup, como le explico siempre, 10 años, 15 años, miramos atrás, venimos a las redes sociales. Cuando nos larguemos de este mundo, que un día será, tendremos un video cualquier día. Déjame ver a Roberto cuando hacía los programas. Dios bendiga este proyecto, Dios te bendiga muchísimo. Señores, se me dio con este muchacho. Le dije, prepárate, que esto es sin tiempo, esto no es como una lucha libre, que trae caídas por televisión. Tengo aquí whisky, tengo agua, no se ve la botella whisky, ¿verdad? Ok, que es del barato. Salud, salud. Le dije a Wilber, me dijo, no, no, yo no tuve tiempo de buscar el traguito. Yo no, búscalo, búscalo, que aquí hay nicotina, hay alcohol, hay agua y cenamos. Bienvenido, Wilber, Wilber, a este tu espacio. Esto es el Callejón Podcast. Cuéntame, Wilber, ¿cómo estás? Yo excelentemente bien, hermano. Mucho mejor ahora que estoy compartiendo contigo este espacio tan lindo. Tú sabes que yo siempre te lo dije a ti. Tú eras un azaroso porque tú tenías un taller de pintura, siendo un estudiante ya, tú pintabas ya por producción. Por eso la miniatura o el título de este video se llama, así se llama, se llama lienzo, comida, pincel. Lienzo, comida, pincel. Bueno, pues, desafortunadamente el arte se ha convertido más que en una pasión, en una necesidad para sobrevivir, claro. Y quisiera que tú me corroboren eso. ¿Se vive de la pintura? Pues, pero claro, excelentemente bien. Si no, mira los ejemplos de esos grandes artistas famosos que la gente tiene más cuarto que tú y que yo y que miles de gente. O sea, tienen dinero para vivir 10, 20 vidas y no lo gastan nunca. ¿Cómo entiendes? Todo depende de la conexión. Porque el arte, yo diría que es 80% conexión, relaciones y 20% talento. Así lo denomino yo. ¿Por qué? Porque yo conozco muchísimos amigos que tienen un talento increíble y lamentablemente no han tenido todavía la dicha de descollar y de conectarse con las personas indicadas para que su trabajo pueda salir a la luz, ¿entiendes? Para que puedan despegar y llegar al lugar donde se merecen porque son gente, como te digo, muy talentosos. Dijiste algo muy cierto ahí, dar con la gente, con la gente idónea. ¿Cómo en el arte? Primero es que de dónde venimos. Nosotros venimos, yo lo llamaría. ¿De dónde tú vienes, Wilmer? ¿De dónde vienes, Wilmer, familia? Del inframundo vengo yo. Del inframundo. Eso es más para abajo del hoyo chulín, ¿verdad? Eso es más para abajo del lodo, de la pupú, la pupú de abajo, de abajo. ¿Qué te digo? Los mineros 100%. Diablo, qué combinación. Un pintor de los minas. Yo creo que los pintores siempre son de Bonao, de quizás Jarabacoa, que se inspiraron para allá, donde quizás Barahona, pero los minas, en el medio donde está la candela ahí. Sí, 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 sí. Crecimos allá en medio de la candela, como dicen. Gracias a Dios, nuestra inclinación constantemente ha sido por esto que es el arte. Desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria, estoy rayando lo que sea, cualquier superficie. Cuando tuve la oportunidad de toparme ya con los pigmentos, ya me conecté de una manera completa con lo que fue la pintura. ¿A qué edad comenzaste tú a rayar? Te digo, desde que tengo memoria. Yo, bueno, yo tengo todavía memoria de mi tía que acabé con todas las macotras que ella tenía. Yo siendo un muchachito que no encontraba. Tú sabes que todos tenemos un amiguito que pintaba buenísimo empíricamente, o sea, porque, claro, el talento se perfecciona, pero hay que nacer con algo, algo, una vena. Yo comenzaba pintando una cabeza y terminaba con una guanábana, pero era cuestión de que quizás estaba desubicado en lo que era la carrera, porque me fui por el área de creatividad y gerencia. No sé si afortunadamente o lamentablemente, lo ligaban todo allá en la universidad en aquello tiempo, pero yo no era el tipo que tenía la paciencia, la destreza, el talento, el tiempo, tantas cosas, tantos factores que se tienen que conjugar para que un pintor pueda, quizás, como te digo, dejó en vivir de eso, porque yo recuerdo que, ¿qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando del, yo soy doble A, 42, 92, ¿qué matricula tú eres? ¿98? 98, 33, 53. 98, eso no se olvida, eso es como el primer beso que tú te das. El primer beso. Como la cédula. Sí, no, y la primera prima que tú le das un besito en la boca, eso no se olvida nunca. ¿Cuál fue la tuya? No lo digas. ¡Eh, cuidado! Mira, Wilber, en el 98, hablando de que para el 2000, yo recuerdo que tú me invitaste a tu taller, lamentablemente nunca tuve la oportunidad de ir, pero ya tú tenías un taller produciendo a Scala, ¿verdad? Tenías empleado pintando para ti ya. Sí, ya para esa etapa, gracias a Dios que te digo, yo logré canalizar muchas cosas en el mundo de la pintura. Empecé por esa línea, tuve ocho empleados conmigo. Ocho empleados en el 2000, en el 2000, estaba hablando de que, pero que tú todavía era literalmente un muchacho, porque... Sí, sí, sí. Tú estabas literalmente comenzando tu carrera. Sí, pero como te digo, yo mucho antes de entrar a la UAS, ya yo tenía vasto conocimiento de lo que era el dibujo y la pintura, que fue parte de lo que me ayudó a sobrevivir, porque tú sabes que cuando tú entras a la universidad, tú prácticamente eres un exiliado del mundo, porque tú estás ahí prácticamente el día entero y no te queda más remedio que tener que estar ahí. Yo le, disculpe que te interrumpa, yo le dije al, a mi hermano Carlos Artes, también un colega nuestro, que es la universidad, la UAS es para ricos, es para ricos, y vuelvo y lo repito aquí, porque solamente un rico puede aguantar un horario de la UAS, puede aguantar entrar a las ocho. Sobre todo esa carrera de arte, que nosotros no éramos de los bendecidos, que teníamos un apellido, ni mucho menos un background de gente. No, ponle tú un vehículo para tú quizás guardar parte de la parafernalia que tú tenías que mover diariamente, una carpeta, una relate, en ese caso del monigote de modelado, un lienzo, unos papeles, eran demasiadas cosas, pero la UAS es para ricos. Ahora mismo que te digo, veo muchos cambios, estuve allá en Santo Domingo, una semana atrás, más o menos un mes y algo, y estuve allá compartiendo con todos esos amigos que fueron parte de nuestros profesores, y veo que hay muchos cambios y que se ha, se ha, se ha modificado mucho todo lo que es la universidad. Un saludo a todos los maestros. Sí, no solo estructuralmente, sino también a nivel docente, espero que todo haya tenido un cambio para bien. Veo que sí, todo está muy moderno, muy bonito, pero nos tocó la yuca dura, Robert. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que yo llegaba a la UAS muchas veces con, con el pasaje en los bolsillos. Y yo entraba a las 7 de la mañana, Robert, pero me tocaba clase hasta las 10 de la noche. Y entre clase y clase, 3 y 4 horas de descanso, ¿para dónde ibas tú a coger? ¿Sin cuarto? ¿Con hambre? ¿Y a pie? Yo recuerdo que yo tengo anécdota con un gran amigo mío y compadre, que él se graduó de ingeniería electromecánica ahí en la UAS. Y hoy en día es un tremendo profesional, que te digo, y siempre nos reímos mucho de eso, porque yo andaba con el pensum de él, y él andaba con el mío. Cuando ya no veía más luz en el camino, digo, déjame salir a buscar este hombre, a ver. Germán, te quiero, mi hermano, mi compadre. No, con el pensum, ¿tanto daba con el horario de él? ¿Con el horario? Sí, déjame ir a ver si encuentro a este hombre. Claro, él tiene que estar en el galpone. Y si te tocaba que estuviera en, por ejemplo, en Unión Panamericana, a la dosis, tú sin hambre. ¡Qué lío! Tú sabes que la UAS tenía esa magia, que a pesar de que nosotros pasamos mucha, había una empatía entre nosotros. Un día yo no tenía, yo te invitaba, tú no tenías, te invitaba. Compartíamos materiales, compartíamos papeles, lápiz, comida, bola. Ven, llévame aquí, llévame allí. Incluso compartíamos, te digo que éramos una familia, una familia que cuando te identificas con el grupo que tú entras, por ejemplo, tu generación, tu promoción, perdón, tú has creado un cierto afecto con ese anillito, y se van quedando, y se van yendo, y moviéndose de horario. Pero ya tú, cuando te acoplas, buscas tu coro, y con esa gente, hay que morir con esa gente. No, no, claro. Con el corito. Yo todavía conservo, imagínate, te tengo a ti, tu esposa, que fue compañera de nosotros también. Te mandaron un mensaje, ella, muy subliminal. Te voy a decir en clave, para que nadie se dé cuenta. ¿Dónde está el cuadro que tú le ofreciste a ella en su boda, antes de ir al altar? Que por eso ella dijo que sí. Yo voy a decir que sí por el cuadro que me va a regalar el maestro. Y cuando le dije que te iba a tener por aquí, me dijo, pregúntame a él en el aire, que dónde está el cuadro. Que si era algo que... Dile a ella, que eso está seguro y que está aquí. Ahora, vamos a ver cómo, porque eso desde New York, eso estaba en el taller mío, y fueron varias veces que le dije a... Dile a Wilber, que si era la niña de la espina, ya tuviera como la vieja de la machanta ya, de tanto tiempo. Ya las arrugas le estás colgando. Sí, sí, gracias a Dios. Cultivamos de ahí, cultivamos grandes amistades, grandes amores. Grandes amores míos. Agradezco a Dios que ahí encontré mi futuro, mi señora, la mitad de lo que soy, gracias a Dios. Amistades como tú, David, Plucky. Y no puedo empezar porque se me han quedado tres. Plucky, Barlomero, Vigilio, Amanda, Sorángel, y por ahí María Sebastián, Mamonín. Tantos y tantos amigos que hoy en día nos... Quizás a veces estamos lejos, con una llamada nos conectamos, y es como si el tiempo no hubiese pasado. Sí, eso es lo bueno de las buenas amistades y de todas esas relaciones así, con tanta, que te digo, calidad, diría yo. Porque eso es de las cosas que uno extraña, inclusive en estos días, que es tan difícil encontrar gente real, gente verdadera con la que tú te conectes. Hoy en día no sé por qué, pero un ejemplo, en el tiempo que duré en Nueva York, tuve la experiencia de que me fue como muy difícil como concentrarme con personas, tal vez por la misma prisa del estilo de vida que hay allá, ¿te entiendes? Bastante difícil. Pero sí es difícil encontrar como ese tipo de conexión así hoy en día. Yo no sé si a ti te pasa que a veces yo cierro los ojos y me teletransporto a aquellos tiempos y yo daría lo que no tengo por volver a sentarme contigo, Vigilio, con Luis, con un cigarrillo ahí en los bancos, con Charly, a escuchar la historia de Charly. Charlo, Charlo, mi hermano, un abrazo. Te tengo que traer por aquí también, que tú sí tienes muchas cosas que contar. Y yo digo, wow, pero lo compleja, y quizás a veces lo complicada que es la vida, a veces estamos juntos y no aprovechamos esos pequeños momentos sin saber que nunca volverán, nunca, nunca volverán. Y a veces por quizás ignorancia lo dejamos pasar por alto, lo perdemos, no lo disfrutamos a fondo. Claro, vemos ahora que somos unos, que ya somos adultos, estamos maduros, pero de eso se trata el ser humano, de eso se compone el ser humano, de la historia que ha creado, no de lo que vendrá, sino de lo que ha hecho. No, claro, y de conservar esas cosas buenas que fueron parte importante de nuestra trascendencia, tú entiendes, pero el mundo, que de eso se trata, de vivir todo eso y de disfrutarlo y de tratar de conservarlo. Y pelón también, que no se nos quede pelón también. Mira que, sí, que no se nos quede pelón, es tremendo. Ay, ay, ay. Que, como lo que tú dices de cosechar ese tipo de amistades, nos vemos en redes sociales y tenemos nuestro teléfono y estamos a quizás un continente mucho de distancia a veces y nos vemos en las redes y como que nos identificamos tan rápido, conectamos otra vez con una fotografía, con algo, porque el ser humano se basa en recuerdos, en las cosas que ha hecho. Contigo, con todo el que estudió, el que estudió con nosotros y ver todos esos flash que nos llegan y verte a ti ahora después de tanto tiempo, mucho, no creo, no sé si del grupo hemos pedido a alguien, no creo que hemos tenido la, hemos sido dichosos de ese lado, pero conectar con una persona, por ejemplo, esto para mí es algo, es una utopía, porque quién le va a decir que 20 años después de la UAS no iban a sentar en una cámara a recordar estas cosas. Y a esta distancia. A esta distancia, a esta distancia. Wibble, cuéntame, entonces llegas a la UAS ya con el background de maestro, porque eras un maestro ya en tu área, pero tuviste que pasar el proceso como todo un novato, me imagino, ¿verdad? No, ¿qué te digo? No vamos a llamarlo así de maestro. Si tenés un conocimiento básico que se enriqueció sustanciosamente en la UAS con la, ¿qué te digo? Con la intervención de varias personas que les tengo agradecimiento eterno, ¿qué te digo? Sí me llevé algunas, ¿qué te digo? Malos momentos con algunos individuos que lamentablemente no entendían el significado de su profesión, como es la docencia, pero sí me, prefiero inclinarme por el recuerdo de todos esos maestros que tuve que influyeron mucho en mi trabajo y me enseñaron bastante, ¿qué te digo? Yo me quedo, yo me quedo con lo mejor, con lo mejor y lo que, y lo peor lo cojo como experiencias y... No, no, claro, ¿cómo puede ser? Experiencia, mejor dicho, porque sabemos que muchos, muchos tuvimos tragos amargos, muy amargos allá, lo único que nosotros queríamos era, era emprender y emprender y aprender. En cierto modo, no sé si alguna vez te identificaste conmigo cuando yo quizás pensaba que había un cierto temor entre los profesores o superiores a nosotros de que no, como el gato le enseñaba todas las técnicas al perro, menos le subiese la mata. Era como una, una metedera de pies cuando... Era una situación un tanto conflictiva porque tú sentías esa parte de la falta como de deseo. Dilo, 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 un atropello, dilo, un atropello, dilo. No, 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 era más bien como esa, yo me sentía en momentos a veces hasta indignado porque veía de la forma que trataban algunos compañeros. Es impotente, es impotente. Gracias a Dios no tuve conmigo esa experiencia directa, pero sí vi muchos compañeros siendo maltratados por algunos individuos que abusaban de su autoridad, tú entiendes, que no le daban ningún derecho, pero ellos entendían que sí, lamentablemente eso es el reflejo de la misma ignorancia y también de esa, diría yo, de una baja autoestima porque yo siempre he dicho que un maestro es la persona que saca lo mejor de sus estudiantes, tú entiendes, y que aprovecha ese talento que tienen sus estudiantes, no el que lo minimiza. Sin temor a que lo supere, ¿verdad? Yo diría que también es algo que mejor no, ni siquiera como abordarlo mucho porque al final no va a la pena. Es bien delicado. Sí, pero alguien tiene que decirlo porque yo sé que muchos de nosotros que no manejamos muchos de los estudiantes y de ya hoy profesionales que no tienen la oportunidad de pararse frente a un micrófono, no es un acto de venganza ni reproche ni nada de eso, sino que yo simplemente me estoy expresando yo, tú tienes tu voz, tienes tu responsabilidad de lo que dices. Yo sí te digo a ti que muchas veces me sentí aplastado así como humillado, me sentí que abuso de poder, y eso es algo que cada quien lo va a manejar a su manera, el que cree que fue él, aleluya, el que no, porque aquí todos sabemos de qué pie cogíamos. No, claro, claro, claro. Entiendes, hubo una materia que yo tuve que dar cinco veces, cinco veces. Entonces, al final, al final, alguien me confesó que ese profesor estaba enamorado de mi entonces novia que era entonces, hoy mi esposa, entonces, pero, pero, coño, pero coño, pero coño, por lo menos sale de mí. Sí, porque era, no sé, una manera de vengarse, incluso sabemos que hubieron unos profesores que llegaron a sufrir atentados allá a sus vehículos personales y todo eso, amenazas, situaciones difíciles, fruto de eso, de que estudiantes ya como, tú sabes que hay una diferencia en la escuela y en la universidad. En la escuela tú tienes un profesor que te llama y va a llamar a tu mamá y le da carrera ya tuya, pero en la universidad ya tú eres responsable de tus actos. Claro que sí. Y hubieron muchos estudiantes que tú sabes que por el hecho de ser estudiante no quitaba que también fueran de la calle o personas conflictivas. Esa era su manera de, que te digo, de expresar su enojo y su, diría yo, su frustración porque no es fácil. Que te digo, esa experiencia de la UAS fue algo muy bonito en sentido general, a menos de todas esas circunstancias que tuvimos, ¿te entiendes? Yo entiendo que sacamos muchas cosas buenas de ahí, sacamos el conocimiento básico, ya después de ahí nos tocó rompebrazos, irnos por nuestra vía, que te digo, como hablábamos ahorita, gracias a Dios, yo logré canalizar muchas cosas por vía de la misma universidad, conocí a una persona que tenía un taller de arte, me metí en su taller, lo que me faltaba por aprender en cuanto a lo que era el manejo de la pintura y esas cosas, pues lo aprendí ahí, luego, eso fue cuestión de poco tiempo para yo entonces encarrilar mi proyecto, ¿te entiendes? Gracias a ese proyecto muchísimas cosas vinieron, vinieron de la mano de ahí, con el tiempo todo lo que te digo se fue poniendo en su sitio. Tú tuviste la ventaja también, Will, porque fruto de la impotencia era el desconocimiento que teníamos, quizás de técnicas y eso, y ahí era que se aprovechaba porque nosotros estábamos aprendiendo, pero ya tú llegaste con un cierto conocimiento de, en muchas de las áreas, tanto lápiz, pintura, sombra, escultura, todo eso, ya tú venías, era tu, tu, tu modo, ya tu sustento, como quien dice, pero para nosotros que era algo nuevo que íbamos aprendiendo, muchos de nosotros entramos a estudiar publicidad, yo mismo me confieso que entré a estudiar publicidad porque era la materia que tenía menos matemáticas y también yo me he inspirado un poquito por las, por la parte del diseño gráfico, me gustaba eso, yo decía, yo quisiera ponerle letras a las fotos, era algo para, y transmitir un mensaje, ese era mi pensamiento de lo que era la publicidad, valga la redundancia, era creatividad, hablar con una foto y un texto, pero ya tú llegaste con una experiencia, yo diría que, no voy a, a pecar de, de, a ofender, pero llegaste muy avanzado en relación con muchos estudiantes y entre comillas, lo digo yo, Roberto Rodríguez, más avanzado que muchos profesores, pero, te tocaba pasar tu etapa de estudiante, tuviste cierta ventaja en cuanto a eso, porque ya tú venías con un repertorio, ya tú tenías una experiencia, para ti era más fácil relacionarte con ellos, porque ya hablaban el mismo idioma, nosotros estábamos aprendiendo, tú estabas repasando, por eso quizás, eso inclusive significaba un inconveniente, porque ellos veían en ti, como te digo, como un reto, muchas veces cuando tú ibas por encima de las cosas que ellos decían, entonces inmediatamente tú te involucrabas en un inconveniente, pero tú eras humilde o come mierda, tú decías, eso maldito, y eso disparate, yo soy yo, yo mejor de ahí, porque soy yo, soy yo, y a mí, y yo me la he hecho, yo me la he echaba, digo yo no, porque yo no pintaba, era bueno, a que no se hagan, a que no se hagan, con un maestro que lamentablemente, son parte ya de la historia, ¿te entiendes? que formó esa etapa, pero yo recuerdo mucho un profesor que no voy a, me voy a reservar su nombre, ¿te entiendes? que era un arquitecto, él era profesor de dibujo, recuerdo, y yo me pasé un semestre entero, ese hombre llegaba a la clase y ponía un zapacón encima de un, de un, de una mesa, de un territorio, nos vemos en la otra clase, en la próxima clase agarraba a cualquiera, una silla, lo que sea, y lo subía en la misma mesa, dibujé en eso, y nos vemos en la otra clase, nos pasamos el semestre en eso, luego, a final, el hombre, como trabajo final, él pone que le lleven tres rostros, sin nunca haber dado otra técnica, yo te digo algo, yo tengo, vamos a decir que, hay mucha gente que para, tal vez para ellos sea un inconveniente, pero eso ha sido parte de lo que me ha ayudado mucho en mi trayectoria por el mundo, yo siempre he sido muy crítico y a veces, peco por boca abierta, o sea, que hablo, si, tú siempre fuiste medio trujillitas, tú siempre fuiste medio freco y de la mina, guapo, freco, entonces, guapo, freco, y sabía, y sabía lo que estaba haciendo, tú tenías toda la de ganas, cuando el hombre salta con esa situación de que él quiere tres, que le dibujen tres rostros, de la nada, para el examen final, yo me paro, sin dar la mínima técnica, yo me paro y le digo, pero maestro, con todo respeto, usted está pidiendo tres rostros, yo no tengo problema con eso, pero aquí hay mucha gente que no sabe ni siquiera lo que es un canon de una cabeza, lo que son las proporciones de una cabeza, cómo se divide una cabeza, cómo se arma una cabeza, cómo, si no hemos pasado el semejero entero dibujando objetos de aquí de la clase, sin ningún tipo de base, usted exige que le traigan eso, ah, yo no sé, ustedes son los que saben, coño, pero yo vi en el hombre el tono y la forma que yo me fui, porque yo sí tenía ya una, un background, sí, pero había, había, había algo que ya se llamaba empatía, que tú sabías que había que por lo menos hablar por mucho que no podían hablar, exacto, pero, nada, yo nada más le dije a los muchachos, vamos a darle a él, de lo que ustedes crean que yo les puedo ayudar, vamos a hacer lo que sea, y cada día se te llenó el taller, se te llenó el taller, y se hizo lo que se pudo, Robert, yo recuerdo que yo le llegué mis tres cabezas, y el hombre no halló ni cómo refutar, pero me publicó un 70, rayando al final, yo lo que hice fue que me reí, porque no tenía otra cosa que hacer, ¿te entiendes? Claro, claro. Y son parte de la vivencia que uno tiene en la universidad, pero, es como te digo, todo eso hace a uno de una manera u otra crecer, porque son retos que la vida te pone para que tú aprendas, y te des cuenta de que el mundo no es perfecto, y que siempre van a haber muchas cosas en el medio que tú vas a tener que superar. No, y que nadie dijo que iba a ser fácil, y nosotros no estamos aquí como mujercita de patio quejándonos por lo que pasó, nosotros, gracias a Dios, le pusimos el pecho a lo que vino, supimos muchos manejar esas diferentes situaciones, nos hizo más fuerte, eso nos hizo más fuerte, a todos esos profesores que pensaron que no, que no iban a salir, miren aquí donde estamos, les voy a decir, como decía, Antonio de Río, m, 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 aquí, viviendo de la publicidad, lo que ustedes quizás no querían, o no, o tenían miedo, fíjate eso, eso de que estás hablando acerca de la, de la, la profesión del maestro en cuanto, y lo que impartía, había una crisis de profesionales, docentes allá, de maestros, y había, hubo un momento en que era una cueva de puestos del gobierno, no políticos, del gobierno, porque era, era coyuntural, la mayoría, era coyuntural, aún tú no sé, siendo de esa área, tú tenías la potestad de tú ir a dar, a impartir una materia, sin tener, sin tener, sin tener conocimiento quizás de, más de, de pedagogía, tú, tú te era, tú eras, experto en un área, pero no en pedagogía. Exactamente, que no era una persona que tenía la capacidad, diría yo, para lidiar con personas, y más con personas jóvenes, ¿te entiendes? Pero nada, Robert, como te digo, fue una experiencia bonita, de una manera u otra, forjó mucho lo que es el carácter de uno, para seguir adelante, y trazarse todas las metas que uno ha podido conquistar, y todavía sigue conquistando, ¿te entiendes? Fíjate algo, no vamos a meterlo todo en un saco, de ello me llevo muchísimo, profesores buenísimos, y lo enumero a boca abierta, Luijo, para mí fue Luijo, fue una fuente de inspiración, uno de mis favoritos, sin lugar a duda, Luis José Pimentel, Luijo, Luijo Pimentel, todavía lo recuerdo, como en ese ser humano, es, como digo yo, un ser humano sin desperdicios, yo en, pero hay una persona que no solo docentemente, a nivel de, no, un tipazo, un tipazo, una dama de caballero, en todo el sentido de la palabra, en todo, ese era amigo, papá, hermano, corita, cómplice, enemigo, ese era de todo, de todo, yo tengo una anécdota muy bonita con Luis, digo, no muy bonita, tú sabes que, a quien le cuente esto, no me va a creer que, yo fumaba dentro de la aula, mi cigarrillo, el que me conoce sabe que yo fumo, Luis fumaba allá, me decía, Roberto, prende tu cigarrillo, tranquilo, que aquí estamos, y yo prende mi cigarrillo, en plena aula, señor, eso es, año, 2000, 2003, 2004, 2005, cogiendo clases, fumando como todo, y yo, un pacha, claro, en ese momento, en ese momento, no había ese conocimiento, en cuanto al daño de la nicotina, y a terceros y eso, y había una permisión, incluso en los vuelos se fumaba, pero ese tipo me demostró a mí, tantas cosas, y me enseñó a mí, tantas cosas, yo dije, wow, pero, muchas de las cosas que hoy, yo pregono, y sé que, que quizás, hago el intento de hacerla bien, es por muchos consejos, que me dio Luis, José, que Dios te tenga en gloria, viejo querido, de esas, de esas seres, de esos seres que nunca, nunca debieron irse, Luis, Brito, cogiste gracias con Brito, historia del arte, eso fue una eminencia también, Maldonado también, tremendo hombre, Orestes, mi hermano también, Roberto Germán, Eliozné, Eliozné, o Eliozné, Eliozné Vidal, Eliozné, Johnny también, tremendo profesor, de la paz, Yuri Melo también, dentro de, de todos sus conocimientos también, muchísimas joyas, pero, estamos en la, en la barca, en la barca de Noé, hay de todo, en la, en la villana del señor, yo tengo un, un que te digo, eterno agradecimiento, para la persona, de Elisandro Orozco, que fue, tremendo, tremendo también, yo no diría, solo un profesor, un consejero, y un mentor, a nivel de lo que fue, mi, mi desarrollo, a nivel de lo que fue, el arte de verdad, la pintura, el color, la composición, Elisandro Orozco, marcó un antes y un después, en mi trabajo, al igual que Dionisio de la paz, lo que yo sé mucho del color, te lo debo a Dionisio de la paz, ¿entiendes? Y todos son, han sido personas que, que, que han sido influyentes, completamente, este vuelvo, que te digo, Román Castillo, a nivel del dibujo, la composición, tremendo, 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 tremendo dibujante, Matalima, Matalima también, un tremendo, una mano bendita, Manuel Barilla, tremendo, Barilla también, increíble, que te digo, gente con muchísimo talento, muchísima capacidad, y con una consideración, para la persona, increíble, te menciono, yo ahora mismo, conservo uno de mis grandes amigos, que no me dio clase, en la universidad, pero, digo yo que fue mala suerte, porque nunca me dio, me tocó coger clases con él, pero después de ahí, prácticamente, se ha convertido, en uno de mis mejores amigos, y uno de los mejores consejeros, que yo tengo, a nivel del arte, que es Julián Amado, esa es, es también, una, una, una eminencia también, es, ahí se pararon las aguas, una eminencia, talento, humildad, y, y, y sencillez, y un ser humano, sin desperdicio, mi hermano, maestro, mi respeto para usted, nunca tuve la oportunidad, de tomar clases con usted, pero mi respeto, lo que conocimos fue, lo que lo conocí fuera, de las aulas, personas como usted, de verdad, que, para nosotros, no tenemos con qué, con qué agradecer, en tres vidas, tanto que nos has enseñado, y que nos siguen enseñando, hoy en día, todavía Julián está, está compitiendo ahí, con los grandes, es mentira, que la generación pasan, y se desplazan, eso es mentira, no es con lo grande, para mí, para mí, eso es sin temor a equivocarme, yo coincidero, a Julián Amado, como uno de los artistas, más grandes, que tiene la República Dominicana, que no haga bulla, y no suene mucho, eso es otra cosa, entonces no, Wilby, que eso es lo que lo hace grande, a él, eso es lo que lo hace grande, porque, habemos personas que, por, equi talento que manejemos, o tratemos de, no la creemos, no creemos en la película, pero ese abusador, en el 2000, ya estaba, digo, antes del 2000, claro está, porque eso fue cuando yo entré, ya estaba ilustrando, para la Presidente, y ese era el sueño, la utopía, de todo estudiante, un día, poder hacer una rayita, en un afiche de la Presidente, y ese verdugo, estaba ilustrando para la Presidente, y nadie sabía nada de eso, igual que Roberto Germán también, y no solo ilustrativamente, a nivel plático, yo creo que, el desarrollo, y la capacidad de Julián, es, es, es algo increíble, una persona, con una diversidad, y una capacidad creativa, poco usual, diría yo, también, también tiene el don, de la enseñanza también, porque, no, no, eso es otra cosa, a veces uno no quiere, no quiere, tú sabes, como quien dice, fusilar, a todos los maestros, que fueron allá, quizás no tenían el don, de la enseñanza, quizás no, no, no practicaron esa, esa doctrina, pero, Julián tenía el arte, de enseñar, decía también, Maestro Gandhi, de que te vale saber, si no enseñas, pero Julián no tenía miedo, Julián no tenía miedo, a que, ese ha sido, que te digo, uno de, de, de mis grandes amigos, en el arte, diría yo, dicen por ahí, honor a quien honor merece, que te digo, hubo un antes y un después, de, de una etapa en mi vida, eh, que te digo, llegó la etapa de mi taller, eso fue una etapa de, de, prácticamente de una, eh, conexión, a nivel de lo que es, el arte, y, y, y la producción artística, ya, la madurez como artista, más bien del taller, cuando tú, eh, te vuelves un investigador, constante, y, 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 yo diría que hasta extenuante, porque era algo, eh, fuera de, de lo común, era un trabajo 24 horas, prácticamente, trabajando constantemente, sin parar, eh, allá recibí a Johnny, como por, por varios años, que, que, que ahí nació una amistad increíble, tremendo Johnny, tremendo, lo quiero muchísimo, que no me quiera a mí, lo quiero muchísimo, increíble, increíble, ese, ese, ese loco, yo lo llevo ahí en el alma, como mi hermano, así como lo llevo a ustedes, ¿por qué? Porque me demostró la sinceridad, y la, y la honestidad, de, que tiene como ser humano, y una calidad humana increíble, y un, había, había, había un, un match entre los, los más jóvenes, porque eran recién salidos, y pasaron las mismas situaciones, que en cierto momento, nosotros también tuvimos que, que atravesar, y ellos se sentían identificados con nosotros, y eran una, un aliado a los nuevos, a los nuevos talentos, a los nuevos estudiantes, Orestes, 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 Johnny, Barilla también era de la nueva generación, el mismo Elius Ney, también, Orozco, que, que no, no era una persona tan mayor, estaba también, eh, Tiburcio también, tremendo, tremendo, un, también, un ejemplo también, de superación, y constancia, pero Wilber, es lo, fue lo que nos hizo más fuerte, hoy en día, nos enseñó, gracias a ellos también, que te digo, fue, que vino, el chance, de salir de esa sombra, porque yo diría, que, que la tinta tiene una sombra, una etapa de sombra, en su, en su vida, y es en la cual a ti, no te conoce ni tu abuela, aún el talento que tú tengas, no te conoce nadie, la gente no sabe quién tú eres, y por, por ende, ni siquiera valora lo que tú haces, ¿tú me entiendes? Sí, y como tú dijiste, cuando tú dijiste, al principio del podcast, no tener una mano, una mano que te lleve, que te represente, que te empuje, que te, que te saque a la luz pública, cuando tú, un ejemplo, naces en el seno de una familia humilde, donde no existe, en apellido, ni tampoco, tú sabes que, los viejos de uno, fueron personas, que se esforzaron hasta la muerte, por sacar a uno adelante, pero no había esa, visión de educación, tampoco, no, ellos hicieron lo que pudieron, y hay que agradecérselo, pero cuando tú le hablabas de arte, a uno de tus padres, ellos no entendían, de qué tú le estabas hablando, o sea, tú vas a decir, que tú ahora te vas a pasar la vida, haciendo muñequitos y cosas, eso no deja, y tú vas a vivir de eso, eso tú vas a vivir, y tú estudiaste para eso, para estar haciendo, mi papá me decía, en un papel, lo chévere es que ya, cuando el tiempo te da la razón, y ellos empiezan a ver, el resultado de tu trabajo, entonces si las cosas, empiezan a cambiar, porque ya se está viendo, pues la gente ve, lamentablemente el ser humano, ve el desarrollo tuyo, a nivel de tu capacidad económica, si, lo mide por ahí, por más talento que tú tengas, si uno produce dinero con lo que tú haces, pues lamentablemente, ya tú eres un fracasado, esa es la forma en que te ve, la cultura de nuestro país, si, pero hay un idiosincrasia ahí, bien fuerte, Will, porque los maestros, los verdaderos maestros, dejaron todo lo económico, para dedicarse al arte, y un, quizá un 90% de los pintores, famosos del mundo, no vivieron, no vieron sus éxitos, dar frutos, sus obras, dar frutos, hay un común denominador, en los grandes artistas, de la historia, y es que, amén de unos cuantos, que si supieron, sacarle beneficio, a los que sabrían, te voy a poner el caso de Rembrandt, un ejemplo, de Rubén, eran personas que tenían talleres, de Picasso, que vivió, vivió de, ya, de nuevo, como millonario, una generación, una generación, ya mucho más avanzada, ya, ya prácticamente, estamos entrando en la trapa del arte moderno, y esas cosas, pero, desde los principios, hubieron un grande maestro, que si supieron canalizar, su arte, por lo que dijo ahorita, por las conexiones, y las relaciones, que tenían alrededor, que eran, de la corte, de los reyes, y esa gente que lograron, si, pero era, era cuestión también, de apreciación, entiende, era apreciación, porque, una buena obra de arte, tú se la presentas, a cualquier rico, multimillonario, ignorante, y te va a ofrecer por el cuadro, el pasaje, y, 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 hoy en día, que, que, fueron filósofos, filántropos, y toda esta gente, óyeme, valoraban lo que tú hacías, y no es, y es el mismo arte, que se hace hoy en día, es el mismo arte, y, hoy en día, es lo mismo, porque cuando tú te invitas, el arte, el arte de percepción, el arte de percepción, sí, en ciertos círculos sociales, te ven de una manera diferente, como te digo, a mí me costó, eh, trabajo, salir de, de, de esa etapa, del desconocido, por precisamente, por la falta de, de conexiones, eh, yo empecé, a dar la cara en el arte, con los lienzos de la identidad dominicana, que eso se lo agradezco eternamente, a Johnny Jiménez, a Carlos Montesino, eh, al, comandante Sócrates, a Sorrique, si me ve por ahí, sabe que se le quiere mucho, dame un momento, y me voy a tomar el atrevimiento, de decir que, una de las personas, que más, eh, en mi conocimiento, eh, he visto que ha aportado a, a plasmar, esa historia, y que no se olvide, y que los símbolos patrio, y, encargarte de, durante tantos años, voy a ir pasando los, los, diferentes trabajos de Wilber, aquí mismo, lo que vamos hablando, para que ustedes vean, de qué estamos hablando, cuando, en una sociedad, postmodernista, se olvidó, se olvidó la independencia, se olvidaron los héroes, se olvidó, de dónde venimos, por eso no sabemos a dónde vamos, porque no olvidamos de dónde venimos, hoy tú le preguntas a un niño, quién fue, Juan Pablo Duarte, quién fue, que es Luperón, cualquiera, de cualquier, eh, héroe nacional, y lamentablemente, eh, lo ignora, porque, la misma globalización, el mundo, lo que estamos hablando antes del podcast, se ha encargado de eso, de que, de que nos olvidemos de dónde venimos, para podernos mantener, enfocados en otras cosas, distraídos, pero tú estás encargado, porque año tras año, te veía, las exposiciones, de cada vez que se acercaba a febrero, me, te llamaba, no, que estoy trabajando aquí, en un cuadro, que tengo que llevar esto, a Centro de Cultura, que voy a una, a una Bienal, en Estados Unidos, que voy a esto, que incluso, creo que tu primera visa, la, fue, a un viaje aquí, verdad, a una Bienal, a traer un cuadro de la, Mira, esa, esa visa fue algo, diría yo, hasta un poco, vamos a decir, mágico, ¿por qué? Porque yo estoy, en ese momento, preparando una exposición, mi primera exposición, que hice, en el Colegio de Artista Plástico, que también, tengo que agradecerle, al, al expresidente, en aquel entonces, Octavio Paniagua, que en paz descanse, que fue un gran amigo, y que, lo considero, una de las personas también, que me abrió las puertas, en ese, en ese gremio, que era algo muy cerrado, era un círculo muy cerrado, de personas, que al final del día, era más bien, ese un círculo cerrado, pero, él tuvo la gallardía, de, 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 dando la oportunidad, a muchos jóvenes, de integrarnos al gremio, y de, y de, por lo menos hacer, hacer nuestro trabajo, ¿te entiendes? Yo recuerdo, que yo estaba preparando, el, había pasado ya, lo que fue, lienzo de la identidad dominicana, y, yo estaba preparando, para, mi primera exposición, en el Colegio Artista Plático, que se llamó Subsistencia, ¿qué año? ¿qué año? 2006, yo siempre tuve, una gran inclinación, con la, los trabajadores de la calle, la gente, con la que uno creció, porque uno creció, en medio de todas esas personas, que, que eran venduteros, gente chiripero, que se la buscaban, en la calle, que eran parte, del desarrollo de la sociedad, eran los, como diría yo, los incógnitos. ¿Qué parte de, 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 de ese, de ese, mood, fue, fue tu, tu verdadera inspiración, porque ahí es que, que tienes que sacarte, de tu comida aparte, en lo que es realismo, con el, con la, con el urbanismo. Exactamente, ahí, ahí, lo que fueron los temas bucólicos, se, se, se metieron en mi mente, de, se arraigaron de una manera increíble, porque, yo traía esa, esa, ese deseo, como de hacerle ese homenaje, a todos esos personajes, mira, 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 tú me entiendes, en gran ojando, mira, porque es que, es que, cada quien, da lo que tiene por dentro, ¿me entiendes? Yo no, yo no puedo, en, por ejemplo, en Santo Domingo, que yo sea un, un pintor, comenzando, empezar a hacer, eh, cuadro, tercer mundista, hablando de, carros que vuelan, o, o de, o de, o de peces, de, o de peces electrónicos, cuando yo estoy viviendo en un país, eh, afortunadamente, lamentablemente, tropical, donde, el día a día, tiene, somos tan pintoresco, Santo Domingo, tiene esa magia, que donde quiera que tú te enfoca, tú encuentras, una historia. No, y hay un personaje, eh, autóctono, sí, claro, exactamente. Desde el concepto más increíble, y la idea más compleja. ¿Cómo, cómo, cómo tú captas, cómo, cómo te, o sea, fruto de eso, de, de ahí viene tú, de ahí viene tú, inspiración por ese, por esa línea, porque me imagino, los minas, mercado, ¿verdad? Porque todo lo que tenía que los minas, era mercado, marchantas, coquero, el, el, la calle, el, el, el vivir el día a día. Sí, sí, porque tú sabes que, uno se crió en esos barrios, Robert, donde constantemente esos personajes eran parte del diario vivir. Sí. Era un individuo que pasaba en un triciclo por tu casa, lleno de fruta, todo su lado. Tremendo, tremendo, tremendo. Y tú veías todos esos colores, y todas esas cosas, y todas las expresiones. ¿Cómo tú lo captabas? Porque en ese, en ese entonces no, 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 no tenía la tecnología con asunto de la, de la, de la cámara. O sea, era, ¿cómo tú lo hacía? No, no, mira, era, era algo, yo tengo algo, un poco de lo que se llama memoria fotográfica. Ok. Yo me dedicaba a observar mucho, mucho, mucho. Me pasaba horas observando. Ya cuando llegaba a mi casa, en caso de que estuviera en la calle o lo que sea, yo agarraba una mascota, un lápiz, lo que sea, y empezaba a bocetar todo lo que tenía en mi cabeza en torno a ese personaje. ¿Tú entiendes? Ya más luego empezaba lo que era la, 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 la composición. Que era la conceptualización ya de lo que era la obra. ¿Tú entiendes? Ya eso era un proceso un poco más complejo, pero ya la idea estaba en la cabeza. Pero sí, Julio, pero espérate, espérate, porque es que tú me estás hablando de algo que, que, que en, en el mundo de, de Alicia, en el País de la Maravilla, era un súper talento, porque quien, quien te conoce, a los que tenemos la oportunidad de, de haber disfrutado de tu, de tus, de tus obras, vemos que eres tan detallista muchas veces que si no, si no fuese, si tú no lo estuvieras diciendo, y sabemos que en aquel entonces no había fotografía, tú le sacabas unos detalles a eso y unas, y unas proporciones, una composición, el colorido, que a menos que tú no agarre eso, claro, hay algo que empíricamente no lo hace, pero algo se tiene, algo se tiene que escapar, pero lo tuyo era hasta el, hasta el ramito que sale del coco, plasmarlo de una manera que tú te sientas, que te metas, que tú estás en el barrio de verdad, con la carreta llena de fruta, que aquí la berenjena, que aquí esto, y la proporción, y todo eso, claro, se perfecciona con el tiempo, pero como tú dices, una memoria fotográfica, que igual de todo eso, porque ahora cualquiera, de una fotografía, tiras fotos, la llevas a un laboratorio, quizás, y ahí tomas referencia, pero en aquel entonces, trabajabas a mano pelada, literalmente, sí, exactamente, que te digo, como te digo, yo andaba con mi libreta en la mano, y un lápiz, generalmente, como hice un tiempo aquí en New York, yo hice una producción de obras aquí, que eran más, prácticamente expresionismo abstracto, pero mezclado con la figuración, yo andaba para la calle con mi libreta, me metía en los trenes, y a veces la gente se daba cuenta, que yo lo estaba dibujando ahí, lo cogían suave, a algunos no les gustaba, y simplemente se movían de ahí, o la expresión te decían con el cuerpo, como que no le agradaba lo que tú estabas haciendo. Entonces, te iba, por ejemplo, a los trenes, a coger composición, posiciones, me imagino, personajes, ¿verdad? Sí, 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 y qué te digo, hay algo que tú captas de la gente, yo siempre digo que el artista no es el que simplemente pinta, tú siempre tienes que tratar de sacar de lo que tú haces, qué te digo, ese sentimiento, esa conexión, ese momento, que te conecta a ti con la obra, no es simplemente una simple expresión gráfica, yo siempre digo que el arte para hacer arte tiene que conectarte, y qué te digo, le doy gracias a Dios que me ha dado la dicha de ver personas en exposiciones mías aquí en Nueva York, conectado de una manera tal con las obras que se han rajado en llanto, y cuando te hablan del cuadro, la conversación con ellos es como si hubiesen sido ellos que lo hubiesen pintado, y eso te llena de una emoción y de una satisfacción, como tú dices, ya con esto, como dice un buen dominicano, con esto yo coroné, con haber logrado esta conexión con esta persona, y que calle, pero no, y es no, no tanto eso, espérate, no tanto eso, sino esa metamorfosis, de que tú vienes de los minas, de pintar el aguacatero, la señora, la señora, la calle, el urbano, avenida New York, cuando te encuentras con un paisaje totalmente diferente, 360 grados, te voltearon todo, todo tecnología, todo es luces, todo es paraferraria, nada, todo lo que está aquí es construido, el 90% aquí es construcción humana, allá, quizás, estamos hablando de una composición que pueda tener un 80% de cosas naturales, pero lo otro ha sido, aquí todo es construido, o sea, cómo te, de dónde te nutrían estos años aquí, para, para, para mantener esa musa, esa musa viva, cuando ya se te fueron los colores. Mira, eso es cierto, Robert, a mí me dijo una persona, es un amigo de conservo ahí en Nueva York, una persona muy, muy chévere, una persona muy, muy, qué te digo, humana y con una sensibilidad increíble, esa persona me dijo una vez, amigo, tú sabes algo, a ti te van a cambiar los colores, cuando yo me mudé en el 2012 a New York, me dijo, yo te voy a dar más o menos un año, tú ves los rompientes que son tus colores, los colores, los contrastes complementarios, todos esos colores vivos, fuertes, lo que representa a lo que tú eres, el Caribe, la fuerza, la luz, toda esa calidad cromática que ustedes tienen como caribeños, tú la expresas en tu trabajo, pero yo te doy un año para que eso cambie. Sí, pero tú tampoco fuiste pendeja, porque tú duraste mucho, viviendo aquí, tú te ibas para allá a pintar también, yo recuerdo que tú, yo tengo que trabajar, yo vivo en Nueva York, pero vine aquí a su trabajo, tú ibas a nutrirte allá para poder, para no desconectarte de tu realidad, de tus raíces. No, no, claro que sí, porque es que los ambientes condicionales, los ambientes incluyen mucho en lo que es el estado anímico de la artista, y sobre todo lo que tú expresas y cómo lo expresas. ¿Qué encontré en Nueva York? Un ambiente lleno de cultura, increíble. Yo vi tantas cosas en Nueva York, conocí tanta gente diferente, tantos tipos de realidades. Historia, cada persona con historia. Sí, no, eso es increíble, en cada esquina tú encontrabas un personaje, encontrabas situaciones que de una manera u otra te motivaban. Te inspiraban. Y hacían que explotara esa, como dices tú, esa musa, que no es más que la conexión que tienes con el medio. Y, y sí le saqué un chismo de beneficio a Nueva York, te digo, que, que eso me ayudó mucho a conectarme con, 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 con otro yo, diría, que fue esa, esa otra, otra parte de mi vida que ya venía con un poco más de madurez y un poco de, qué digo yo, de peso en cuanto a lo que hacía y, y, y los mismos colores y las manifestaciones que tenía llegaron a otro nivel, diría yo, ya con esa conexión con ellos. Yo recuerdo, eh, en tus días de, de ya, que estabas recogiendo, recogía de Fonio 1, que tú venías para acá, que te metió a ti, se metió una, una depresión bien fuerte, porque era un cambio del cielo a la tierra que te ibas a dar y experimentándose esos cambios, claro, todos los cambios representan miedo. entonces, entonces, Wilmer, cuando venías para acá, cuando te, ya decidiste dar el paso a Estados Unidos, fue, diste muchas vueltas y se te vio, y en cierto modo hasta deprimido, porque era, los cambios siempre son misteriosos, y el ser humano le tema los cambios, pero tú estabas en esos días que era más, más miedo que gana, como dice la canción. Sí, ¿qué te digo? Era una situación muy difícil, ¿por qué? Porque ya yo tenía mi mundo hecho en Santo Domingo, y amén de todo, no me había ido mal, pero el punto era que yo iba a Nueva York, hacía exhibiciones de arte, montaba mis exhibiciones, iba cuatro o cinco meses allá, hacía mi trabajo, pero era más bien, era una etapa muy chévere, muy bonita, porque yo no vivía allá, sí tenía una tiendecita, recuerdo, y yo compraba mercancía ahí en Nueva York, en las tiendas, cuando habían esos especiales, esas cosas, para surtir mi tienda en Santo Domingo, y de eso, esa era mi mecánica, cuando iba a llegar a Nueva York a hacer mis exhibiciones, y yo sabía que iba a regresar a Santo Domingo, tú entiendes, y ese era el proceso, iba y volvía, pero llegó el momento en que, como te digo, en el 2007, fui a la exhibición esta, que era parte de lo mismo, que habíamos hablado ya, de los trabajadores de la calle, esas cosas, que hubo una persona que le llamó mucho la atención, el trabajo, que fue a mi estudio, y por coincidencia, esa persona era el director de la Escuela de Ciencias Sociales, de la New School, en Parsons, ay mamá, ahí está hablando de dolarera ya, de los verdes, y para que tú veas, un joven dominicano, un individuo que llegó a Nueva York de tres años, y se dedicó a estudiar, y se había desarrollado bastante, en los que eres escuela, y era una persona muy importante allí, y me dice, no, pero búscate el pasaporte, que eso está resuelto, para hacerte una invitación, como que pudiera trabajar, no, él quería que yo llevara la exhibición, subsistencia, él tenía inclusive una serie de conferencias, de lo que era la labor informar, en los países en subdesarrollo, que coincidía perfectamente, con el tema de subsistencia, que eran los trabajadores de la calle, y me dijo, yo quiero esa exhibición, con mis conferencias, tú estás dispuesto a llevarlo a Estados Unidos, que yo cubro todo, digo, no, yo no tengo problema, y ahí empezó mi travesía hacia Estados Unidos, ya, que te digo, 2008, 2009, yo me caso, mi esposa, sale embarazada, ya en el 2012, lamentablemente, decido, no lamentablemente, era ya, era ya parte ya, no, vamos a decirlo como, como en buen dominicano, mi mujer se es harto de los viajes, y me dijo, o aquí o allá, exactamente, porque eso, hay que ser realistas, ¿me entiendes?, nosotros tenemos una vena, una vena de artista, que en las películas se ve muy lindo, que el artista vive solo, no le importa nada, no tiene familia, eso solamente se ve en película, pero del dicho, al hecho, muchos trechos, los artistas, que ya venía un tercer integrante, en la familia, entonces, no tenía el mismo polón, entonces, yo decidí, que te digo, dar el paso, ya en el 2012, me mudó definitivamente, a Nueva York, tú amas gaste buenas veces, tú duraste como, como tres años, ¿verdad?, yendo y viniendo, yo dure más, del 2007 hasta el 2012, fueron cinco años, sí, sí, yo recuerdo, yo recuerdo que, yo dure más de tres años, con residencia, yendo y viniendo, sí, yendo y viniendo, sí, sí, intentando, intentando no soltar allá, pero que eso, eso no era vida, no era vida, porque había una estabilidad, una inestabilidad, porque, eso fue una etapa muy, muy turbia, en el sentido de la estabilidad emocional, y muchas otras cosas, y familiar también, me imagino, sí, definitivamente, entonces, nada, ahí me mudé a Nueva York, empiezo a desarrollarme, con actividades allá, y, ¿qué te digo?, gracias a Dios, la cosa tuvo, tuvo mucha, eh, tuve muchas personas buenas, alrededor, que, gracias a Dios, se canalizaron muchas cosas, Dime algo, hay algo que te quiero preguntar, a términos personal, influye, influye mucho la familia en la, quizá en el desenvolvimiento, el desarrollo, el éxito, el fracaso, de un artista, porque el artista, vive, y valga la redundancia, de su arte, quiere que su mayor, enfoque sea el arte, pero hay una vida detrás de todo, que hay que vivirla, o sea, yo me casé, yo me casé con un artista, pero, en mi casa, no solamente se va a hablar, 24 a 7 de, de arte, y que, no sé si tu señora, tu señora, conoce esta rama, o sea, o es totalmente independiente a esto, no, ella es totalmente independiente a eso, ella lo ha conocido por mí, que te digo, ella es una persona, muy respetuosa, una persona, que te digo, que, yo he encontrado en ella, la coyuntura perfecta, que te digo, una persona con, con un sentido común, muy amplio, aparte de todo, a la morena, un abrazo y un beso, te cuídate muchísimo, te quiero muchísimo, tenemos todavía, una cena pendiente por ahí, que tu marido nunca, la hizo, pero, Wilber, aparte de la morena, que no hay, no hay un éxito, sin una, sin una buena pareja al lado, nosotros, Dios nos bendijo, con mujeres de valores, de valor, yo mismo, a veces pienso, que no merezco, la joya que tengo, pero Dios sabe, cómo hace sus cosas, y ella, esa fue, la cruz, que Dios le puso a ella, para que lleven, o sea, que tú sabes cómo es, en el arte, con esto loco no es fácil, sí, exacto, ahí voy, en el arte, como en todos los ámbitos, artístico, lo que tengan que ver con arte, que incluye viajes, personas, o sea, conocer nuevas personas, conocer personas del mismo sexo, ambos sexos, lidiarse, la fama, quizás, quizás, la, 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 abundancia, la crisis, lo que se arriesga, para poder, tratar de llegar, muchos artistas, prefieren, quedarse solo, para no tener un obstáculo, en el camino, ya sea un hijo, o una esposa, y, no sé, quizás, su éxito, o fracaso, de muchos, depende de eso, porque una vez, tú maduras, ya como ser humano, ser artista, ser pintor, ser compositor, ser, ya sea musical, es un oficio, pero hay quienes, se les va, a la cabeza, eso, me gustó de ti, que tú siempre fuiste, el, tú, pareces cualquier cosa, menos un pintor, y tú me excusas, tú me excusas, pero, tú me, me, me vendías, aquellos tiempos, que tú eras, el pintor, yo te decía, no, Will, que tú no tienes, tú no tienes facha de pintor, tú lo que, tú, tú lo que tienes, la, la, el, el temple de un, qué sé yo, ponte de un bacanyol, de un, de un tipo bacano, que del barrio, que, que heavy con todo el mundo, usa, usa ropa a la vanguardia, que no digas que el típico artista que anda todo traposo, que, que hay que cuidar el arte, siempre te, te, te viste, como, como no te metiste en esa, porque era una, también era una excusa, de muchos artistas, de irse por ese camino, para, eh, quizás, desligarse de ustedes, de sus responsabilidades, y coger el, 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 el arte como un escudo. Yo siempre, desde la misma universidad, yo aprendí algo, en la misma UAS, y fue que, yo veía muchísimos personajes, eh, bastantes, un buen dominicano, que, privando en artista, vamos a decir así, que su fachada, exacto, sí, pero, yo siempre dije que, el artista visual, llámese pintor, escultor, eh, eh, lo que sea, eh, su lenguaje, es un lenguaje gráfico, y tú lo expresas con las manos, no con la boca. Sí, pero no, espera, espera, te damos un paréntesis ahí, eso, eso se, eso se lleva a cabo aquí, en América, América, América somos todos, pero, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, de que tú puedes llegar, ensacado, o puedes llegar en pantalón corto, o puedes ir a formar, y a ti te van a ver, por lo que tú haces, no por lo que tú representas, porque aquí hay una, en Santo Domingo, hay unidos sin dosis y gracias, que para tú ser el ingeniero, tienes que llegar, en el, con los jeans, con la cinta, con la camisa de cuadro, con el casco y la bota, si tú eres abogado, tienes que llegar, con el saco, los zapaticos, y el maletín, si tú eres doctor, tienes que llegar, en el jipetón, y con la, y con la bata, y si eres artista, peor todavía, si eres artista, tienes que llegar, con los converse sucio, con el jean gatao, de, lleno de barba, o sea, como que, el estereotipo, de cada, de cada oficio, tú sabes que, te etiquetan, antes de llegar, al, al, a cualquier lugar, no, ese, te meten en tu grupo, o sea, y tú nunca tuviste, una, una, una etiqueta, uno siempre pasa por etapas, yo en mi juventud, lidié con muchas cosas, sabes que uno, son muchos procesos, de, de etapas, que uno tiene que quemar, pero, si hubo algo, yo siempre tuve claro, es que, es como te dije, yo, como pintor, como artista, es lo que yo expreso, con mis manos, o sea, con, 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 con lo que yo hago, no es, lo que yo aparento, ni lo que yo digo, porque, en este mundo, yo conocí muchos filósofos, que verbalmente, eran tremendos artistas, verbales, porque yo, con la boca, era increíble, que escuchaba a esas personas hablando, entonces, cuando vi el resultado, de lo que ellos hacían, yo, por ejemplo, tuve una oportunidad, una experiencia, en los mismos, de la identidad dominicana, yo conocí un señor, que me voy a reservar su nombre, también, por respeto, que yo lo conocí, en el colegio de artista plático, que ese señor se vendía, como el Picasso, de Santo Domingo, que pasa, a mí me tocó, en la identidad dominicana, estar en medio, de todos los grandes artistas dominicanos, los reconocidos, y los más destacados, prácticamente, uno de los pocos, desconocidos que había, y era yo, y por eso, traté de hacer, lo mejor que pude, en ese momento, para que lo que uno, hiciera, tuviera calidad, y por lo menos, el cuadro, hablara de mí, no, yo del cuadro, no todo el cuadro, por casualidad, ponen la obra, de ese señor, al lado de la mía, no es por, presumir, la UAS brilló, en esa exposición, las mejores obras, que yo entiendo, que más llamaron la atención, en esa exhibición, fueron, de, de los, de los integrantes, de la Facultad de Arte, de la UAS, que fuimos, creo que fuera, éramos como cuatro, ahí estaba, Oresto Toribio, ahí estaba Johnny Jimena, ahí estaba, Julian Amado, ahí estaba yo, creo que éramos cuatro, sí, regresados de la UAS, lo que estuvimos, ahí en esa exhibición, y tú veías, el conglomerado, de la persona, estaba reunido, en ese, en ese, espacio, donde estaban esas obras, artísticamente, a la igual que dásela, a la igual que dásela, artísticamente, tú me entiendes, entonces, eso fue, para mí, algo muy, muy emocionante, porque yo vi, que lo que hicimos, en sentido general, aparte de que le gustó mucho a la gente, tuvo mucha, mucha, mucha demanda visual, o sea, todo el que lo veía, quedaba con el deseo, de, de transmitirle a los demás, lo que habían visto, y de, y de, y de hacer esa conexión, de que la gente, disfrutara de eso. Entonces, Wilm, entonces, ¿de dónde venía esa, esa influencia, de, de, quizá europea, ¿verdad? Que el, el artista, el publicista, el pintor, fíjate, tú, eh, enumeraste, mencionaste, mejor dicho, eh, los, los expositores que fueron contigo a esa, a esa expo, y todos ellos, no tenían esa etiqueta de, 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 de la actriz, del artista, del clásico artista, del, del converse, del, del tenis, de la, del, del, del descuido, y son joyas, incluso Julián, tú lo ves, Julián parece, eh, ¿qué parece Julián? Un, un tipo, un dueño de una compraventa, un brochecito, y unos pantalones, y todo el tiempo, y Julián, eh, ya hablamos de, de, de su, de su grandeza, o este también, un tipo que siempre ha vestido, impecable, el mismo, el mismo, eh, eh, orozco también vestía normal, o sea, lo grande, pero, o sea, de dónde sacamos nosotros esa influencia, de que para, para tú ser un artista, tiene que andar, lamentablemente, no lo, no lo voy a discriminar, cada quien hace con su vida lo que quiere, pero, garrapatoso, como, como decía la gente. No, yo creo que son etapas, Robert, porque, lo que pasa es que, a mucha gente le coge con eso, vamos a decirlo así, pues, sabes, nosotros vivimos una etapa de estudiantes de la guaya, había muchos individuos que sí querían demostrarlo, su, no, no, pero era, era, era más para pertenecer, era más para pertenecer. Sí, yo entiendo que es más como una manera de sentirse parte del grupo. Etiquetado, una etiqueta. Pero, pero, ¿qué te digo? A mí eso nunca como que me atrajo, honestamente. Yo entendía que mi meta era otra, y que, qué sé yo, yo no tenía necesidad, yo además, yo venía de pasar muchísimo trabajo, Robert, y yo, que te digo, yo era de la gente que, que cuando niño, prácticamente, tuve un par de zapatos por un año entero, tú me entiendes, cuando yo me dio la oportunidad de yo, por lo menos, tener la posibilidad, de yo hacer las cosas como yo quería, porque yo sí me daba eso justo, yo trataba de, qué sé yo, cuando pude comprar un buen carro, compré un buen carro, y compraba lo que yo quería, en el sentido de. Sí, pero también, también, no, no, no se te olvide, que nosotros también, en cierto modo, fuimos arriesgados, fuimos arriesgados, ¿en qué sentido? Nosotros fuimos unos frecos, unos frecos, frecos, porque un tipo que venga de un barrio, de los mameyes, como yo, como tú, de los minas, gente de los frayres, a estudiar publicidad, a lo que estaba, en pañales, a estudiar artes, a lo que estaba en pañales, en todo el mundo. Yo le decía, a mi compañero, a mi pasado podcast, a Carlos Artes, la publicidad, y la, y el arte, es más caro que la odontología, ¿por qué? Porque los utensilios, que tú usas en odontología, tú usas la vida entera, pero, la, el arte, la publicidad, es material gastable, y no, no había, eh, forma de tú explicar a tu padre, que como una persona que estudiaba, por ejemplo, leyes, compraba un libro, y ya, y con ese libro pasaba ese mes entero, porque tú tenías que comprar diariamente, papel, lápiz, chinógrafo, eh, reglate, y materiales gastables, que eso era, se te dañó, y ya ese fue, y no se usa más, y se me dañó eso, y era diario, o sea, el consumo de un estudiante, de publicidad, para una familia pobre, era, era, casi como estudiar medicina, o cuidado, tú sabes que yo creo que fue parte de la ventaja, aunque tal vez o todos lo hubiesen visto como una desventaja, por ejemplo, en mi caso, yo, yo estoy trabajando desde los 12 años, o sea, prácticamente, eh, solventando lo que es, eh, sustentándote tú mismo, tu propia existencia, tú entiendes, es un asunto de que, en, lo único que le agradezco a mis padres, fue que no se metieron conmigo, en el asunto de que tú tienes que hacer esto o lo otro, sí, sí, o sea, ellos no se metieron en esa parte, si hacían su comentario, familiarmente, uno nunca tuvo un apoyo de decir, ok, y por detrás de ti decían, yo no sé lo que estoy estudiando, ¿por qué no se metieron en tu día ingeniería o algo? También era porque precisamente, yo en mi vida, nunca le pedí cinco pesos a mi papá, y que tenía esa ventaja de que tú podías suplir tus materiales, pero tú sabes que no todo el mundo corre con la misma suerte. Pero es lo que te digo, es un asunto de que, uno se enfocó en lo que tenía que hacer, y pasó todo el trabajo del mundo, yo recuerdo que, la primera de esas mesas de dibujo que yo tuve, yo agarré cuatro palos, y un pedazo de play, la fabriqué con clavos, y eso era lo que yo tenía en la realidad de mi casa, que era prácticamente, estaba metido en un hoyo, entonces, ¿qué pasa? Yo tenía un bombillo de eso de luz amarilla, ahí guindando, y con eso era que yo amanecía, tú sabes que había que amanecer, y eso que te digo, eso no me amedrentaba a mí, eso es todo lo contrario, eso me motivaba a seguir para adelante, porque yo quería, quería más, y quería más. Yo mismo también hice mi, yo hice mi mesa de dibujo con una, con una plancha que encontré de, de chibol, recuerdo, encontré una, pues hace plancha, y la puse, mi cuarto era, cuando yo estaba dibujando, no podía abrir la puerta, porque yo la puse que se abriera así, en la, detrás de la puerta, con una bizarra, mientras yo no dibujaba, se pegaba, tú sabes que la dibujo al fin, después bajaba con dos palos, y ahí, y cuando yo estaba dibujando, la puerta no, no se podía, no se podía oír, eso, esas son cosas, que tú se las cuentas a los muchachos, y que, saber que con un solo lápiz, muchas veces no había, para comprar, los diferentes, lápiz o denominaciones, lo estabilo eso, que yo, quizá pasé los cuatro, todo lo dibujo, yo lo digo, un solo estabilo, yo no tenía esa cantidad de lápiz, como le decía Carlos, uno de cada uno, de dónde sacaba uno, de que papá, de que compraba, de esos lápices, de que 3B, 4B, no, 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 eso era, yo compraba el HB, porque ese era el que tú hallabas en tu aparte, y era el estándar ese, el 4B, o el 6B, porque ese yo lo que hacía, era que, dependiendo de la presión, la presión, ahí estaba, ahí estaba la fortaleza en la línea, claro, claro, con ese, con ese trazo, sombra, mancha y todo, es igual que, es igual que, que el puntillismo, que yo lo hacía con una felpa, y, y, y depende el tiempo, tú lo dejabas en la, en papel, el punto era más ancho, o más, o sea, más grueso, más fino, y con eso era que uno resolvía, pero, un, un chinógrafo que contaba en aquel 10, en aquel 11, 4, 50 pesos un chinógrafo, no, mire dónde, y cómo, y cómo, y cómo, y cómo, Wilber, espérate, háblame, has vivido los últimos, desde, desde que, desde que nos conocemos, estás trabajando con las, con la, con el área de, el femerí, de los, los padres de la patria, todo lo que tenga que ver con, con la historia, David dice que tú te has hecho millonario, por ahí, pintando los padres, y eso, aún sigues, eso, eso hubiese querido yo, pero si me he hecho millonario, de conocimiento, sí, 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 no, y de nutrición, de historia también, porque, mira, me tocaron unos proyectos, que, gracias a los mismos liensos de la identidad dominicana, me quedé con una relación, muy, muy chévere, ¿por qué? porque, su lienzo de la identidad dominicana, como te digo, yo entro a ese proyecto, donde nadie me conoce, donde nadie confía en mí, donde nadie cree en mí, porque no saben quién yo soy, de ahí estaban todos los artistas grandes, reconocidos del país, y a ellos sí, había que pagarles un reguero de dinero, y había que, tú entiendes, aceptarles todo lo que ellos quisieran, a mí lo primero que hacen, es que me dan 40 libros, cuando yo llego ahí, y me dicen, vete y léete esos 40 libros, digo yo, no, vaya, lea, me llevo mis 40 libros, a la semana le devuelvo sus libros, que me pague a leer como un loco, y, me dan 20 más, toma, léete eso, que están ahí, pero eran libros, que tenían que ver con historias, sin crecimiento, que tenía que, obligatoriamente dominar, para poder hacer lo que tenía que hacer, que, lo veo, lo veo lógico, lo veo lógico, claro, porque, tú no vas a pintar la guerra del, quizás del 65, y tú vas a meter a un personaje, que no estuvo en ese, ni, ni por ahí cerca, ese tema que me tocó, fue la religiosidad popular, en ese entonces, ¿qué pasa? cuando ya me dicen, ok, se acabó la ledera, vamos a trabajar, digo ok, empieza a traerme boceto, digo yo, mierda, trae boceto, yo que no estoy acostumbrado, porque yo desarrollé técnicas de trabajo, en base a, sobre la pintura, sí, sobre la pintura, prácticamente, yo no bregaba con dibujadera, prácticamente, tú ibas pintando y creando, ahí mismo, arriba del mismo lienzo, era una cosa, pero, pero, dame un segundo, dame un segundo, había una remuneración económica, para eso, ¿de los lienzos? sí, no, 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 cuando te, te empezaste a pintar, te dijeron, ok, te vamos a dar tanto, por ejemplo, hubo un contrato, yo inclusive, le dije al señor, digo no, no, si tú quieres no me pagues, ok, solamente porque te dé la oportunidad, de estar ahí, si bien, si tú quieres no me pagues, el simple hecho, yo estar sumergido aquí, dentro de toda esta gente, y que yo tenga una obra, en medio, era más, era más que un honor, claro, claro, y esa fue la realidad, y la proyección, claro, yo que te digo, cuando me tocó, entonces, trabajar, yo simplemente, le hice los dos o tres rayones, que pude, le dije su boceta y su cosa, quien estaba, el cargado del proyecto, era Carlos Montesinos, que no nos conocíamos, ahí fue que nos conocimos, él todavía tenía su duda sobre mí, pero entonces, vuelvo y entro al caso, Johnny en ese momento, estaba trabajando, estábamos trabajando en mi taller, él estaba yendo todos los días a mi taller, y por él, ¿por qué nos conectamos en ese proyecto? Porque ellos llamaron a Johnny, para tomar el tema de la, de la, invasiones, entonces, Johnny le dice a ellos, si ustedes creen en mí, crean en él, porque él, tiene tal vez más capacidades, que muchos de los que están aquí, y cuidado, no, pero que tú sabes que no lo conocemos, que ellos dicen, no, no, a ojos cerrados, yo meto la mano en la candela, por ello se lo agradezco, no, y Johnny, Johnny tiene, Johnny tiene una, una palabra que pesa, cuando Johnny, cuando Johnny te, te, te he hecho un boche, es un boche, cuando Johnny tiene un consejo, es un consejo, cuando Johnny habla, cuando además, Johnny es la persona, cuando dice que sí, es como cuando dice que no, y me gustaba, me gustaba lo de él, que siempre tú vas aterrizado, Johnny siempre estaba aterrizado, desde el caco, la vida entera, y que es un ser humano leal, honesto, es una persona diáfana, y con Johnny, tú no vas a ver gris, y con ese intro, con ese intro, que va, le dice, óigame, si yo no te, es como yo, mejor que yo, ya, ya eso es como quien dice, tú lleva a un hermano tuyo, un trabajo, mire, ese es mi hermano, lo que él haga, si se robó algo, yo lo pago, y me votan a mí, de eso estamos hablando, de esa responsabilidad, claro, ya sabía, que en ti había un talento, que tú no podías fallar, entiendes, no, no había forma de fallar, de ahí para allá, que te digo, ya cuando yo empecé a trabajar, en el proyecto, a lo que es el proceso de la pintura, ya iba como por una tercera parte, entonces ellos se me tiraron, a mi taller, hablando, eran como siete jipetas, llenas de militares, imagínate como se puso ese barrio, cuando llegó esa, yo sabía, yo sabía que había cosas raras, yo sabía, pero entonces, fue una experiencia muy bonita, porque entonces, ellos conocieron mi trabajo, y se dieron cuenta, de qué podía yo hacer, y se enamoró completamente, el trabajo con Dios, por la mitad, y me decía, hubo uno de ellos, que inclusive, ya yo no creo, que tú puedas superar, lo que hay en ese lienzo, lo que pasa, es que tú no tienes, lo que yo tengo en mi cabeza, ¿qué era? Yo creo que está ahí, en todas las imágenes, que tú tienes, ok, ok, la voy a mostrar, es el panorama completo, de lo que es el sincretismo, de nuestra cultura, de lo que se fusionó, en cuanto a las creencias religiosas, que nosotros tenemos, como dominicanos, ese fue tu encargo, esa fue como la llave, la llave para que tú entres, al salón de la fama, después de ahí, simplemente, después de ellos, entender que sí, yo tal vez tenía la capacidad, para muchas cosas, que ellos querían, empezaron a llegar, proyectos, y proyectos, y proyectos, a cuenta tal, que prácticamente, me quedé yo, con, 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 con Sócrates, y esos trabajos, y, cada cosa que él tenía, siempre, me llamaba, lo discutíamos, él simplemente, me daba textos, que mira, necesitamos el ultra de esto, necesitamos esto, toma, resuelve. Sí, porque me imagino, disculpa que te interrumpa, que la idea, de ponerte a ti a leer, era para, para darte una, un intro, para que tú vayas, puliéndote, y no, ellos no esperen su tiempo, porque también hay personas, que piden una oportunidad, y cuando se la dan, no están ready, no están ready, en ese momento, tú lo viste, tú lo viste, quizás como una molestia, porque, óyeme, tú no, eso es como el noviazgo, que tú empiezas relajando, y después te casas, pero tú no sabes, por más que tú me, yo siempre he sido, de la persona que cree, en los actos, no en las palabras, tú no puedes decir, mire, es el mejor del mundo, pero a mí hay que demostrármelo, igual que mucha gente, que no tienen tiempo que perder, y lo puede llevar, Julián Amado, lo puede llevar, Candi Ovidó, lo puede llevar, Cuquito Peña, pero tiene que demostrar lo que es, no porque Cuquito Peña, no traiga, lo vamos a poner ahí, porque el arte no se trata, de un puesto gubernamental, o de una cuña, sí, sí, como tú dijiste al principio, hay una patadita, un empuje, una recomendación, para tú entrar, pero una vez tú estás adentro, tú tienes que nadar, con tu propia saleta, no, en buen dominicano, tienes que meter mano, tienes que meter mano tú, porque no es verdad, que Johnny batalla la otra, yo siempre, por eso ese peso, que te dijo Johnny, esa palabra de peso, que te dijo, óigame, si yo lo estoy trayendo por algo, ya tú tenías una responsabilidad, doble arriba, tú sabías que iba, tú sabías que iba, pero hay que demostrar, a la juventud, que ven este, que van a ver este podcast, ojalá, lo puedan apreciar, y ver como, las oportunidades, a veces hay que creárselas, no van a llegar a tu puerta, eso que dijiste, de tú, estar ahí solamente, por el hecho de estar, sin, sin esperar, lo monetario, sin ver, porque ahora se ha perdido, lo que es, lo que es perseguir un sueño, ahora no es el sueño, ahora es el dinero, ya no se trabaja, ya no se hace nada, que no sea por un bien, económico, por eso se nos ha ido, de la mano, eh, en apreciar, ciertas cosas, cuando hablaste ahorita, de valores, y de, percepción, y todo eso, el ser humano, juventud, no está, en empeñarse, en aprender algo, a largo plazo, quieren algo, así, lo que tu padre, duró tanto para tenerlo, ellos quieren, así, tu casa materna, hay influencia también, sí, tu casa materna, quizás, hoy en día, mi casa materna, quizás no esté todavía terminada, mi casa materna, le faltan unos detalles, pero un niño, un joven, de 15, 25, no, de 20 años, 30, quiere un apartamento de lujo, quiere un jipete, quiere todo fácil, sin saber que su papá, sus acetos, duraron 30 años, para, para conseguir, eh, lo poco que tienen, pero lo quieren, al chasquido, de un dedo, no, eso es así, lamentablemente, que te digo, hay muchas cosas, que se han ido perdiendo, pero, yo creo que, primero de la fe, en Dios, después de la fe, en ti mismo, y sabe que todo se puede, y que uno, el hecho de que tú hayas salido, de un dedo, salido de un dedo, no se significa, que tú vas a terminar ahí, tú entiendes, yo siempre digo, yo siempre digo que, yo siempre digo que, yo pongo la comparación, de esto, como cuando te hace un expreso, o que te cuelga un café colado, en una greca, que tal es su tiempo, siempre lo veo con esa, con esa diferencia, hago la, la, la comparación, de que el café, de greca, toma su tiempo, en subir, en el vile del agua, y todo eso, el expreso, tú lo bajas y ya, pero nunca vas a averiguar, todo tiene su, como digo, su recompensa, mi hermano, tenemos una hora, ya y 20 minutos, y para mí, el tiempo se ha ido volando, Wil, y todavía nos queda tanta cosa, por hablar, pero para, no hacer más larga, esta, charla tan, tan, que teníamos pendiente, y tan, importante para mí, porque creyeme, tenía varios, varios meses atrás de ti, pero, las exposiciones, que tiene, que viene, que tenemos, ahora mismo, que te digo, estoy recién mudado, aquí en Tampa, apenas tengo cinco meses, estoy reubicándome, tengo muchas ideas, florecido, mucha, mucha inspiración, muchas cosas nuevas, tengo unos proyectos, ahí programados, ya, si Dios me lo permite, antes de la mitad del año, ya, como te digo, quiero, llegar a, a mi número 18, posición individual, que esa es la que, a la 18, a la exposición individual, sí, esa es la próxima, wow, ¿dónde será? aquí, ya, ya me he metido en varias, he participado en algunas, cuatro ya, en lo que tengo aquí, colectiva, pero, pero, espérate, 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 allá donde estás viviendo, ahora en Tampa, en seis meses, ya, ya va a cuatro, no, pero ya, ya tú estás rayando, dentro de los, de los, de los, coño, pero cuatro, menos de seis meses, no, no, son colectivas, o sea, está bien, es colectiva, pero, pero como quiera, o sea, ya, bueno, ya tú tienes una trayectoria, ya tú sabes que donde, donde vayan, porque eso es lo bueno de, eso es lo bueno de, no por, por JLP, y no, eh, dártela, pero, hay que dártela, lo bueno, lo bueno es que ya, si sabes que vas a una exposición, en, por ejemplo, en Estados Unidos entero, ya cuentan contigo, a esta abuela y familia que tiene, que tiene un espacio en esa exposición, que te lo ha ganado. No, es que te digo, eh, es, parte del trabajo, de lo que uno, eh, cosecha, eh, hasta ahora siempre trato de tener piezas aquí en, en mi estudio, que ahora más que me estudio en mi casa, porque imagínate, prácticamente recién ubicado aquí, pero hay muchos proyectos, este año yo lo decreto como, eh, uno de los mejores años de nuestra existencia, ¿por qué? Porque hay mucha energía positiva, hay muchas cosas buenas, hay muchas metas, hay muchas, muchas ganas, muchas ganas de hacer cosas buenas, y de sobre todo, eh, llevar a cabo todo lo que, todo lo que tenemos en mente, no solamente dejarlo en, 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 en proyectos, en proyectos, y guardarlo, tú, tú una vez me dijiste algo muy, muy cierto, tú me dijiste que los planes no, no, no se guardan, una vez que estuvimos hablando algo muy personal, que yo estaba pasando por un momento medio, turbulento, de que gente guarda los planes para un día, porque, tú me estabas invitando a tu taller, y tú me, una vez me echaste un boche, que, dame un segundo, una vez me echaste un boche, porque yo te decía, Uy, ¿cuándo voy para tu taller? ¿cuándo voy para tu taller? Y siempre, cada vez que te veía, te decía lo mismo, me dijiste, mire bacano, si usted quiere ir al taller, vaya, para mí no me joda más con que ir al taller, que usted no quiere ir, dígale, usted no, usted lo que está buscando es cursos, usted no quiere ir, porque yo le dije que está abierto, de tal, tal día, y yo decía, no, Willy, yo quiero apuntar, apuntar, y que tú quieres, mariconcito, que yo vaya a tu casa, enseñarte, coge para allá, y de ahí, tú sabes, siempre me acuerdo de ti, cuando esos planes que uno tiene, hay que hacer que las cosas pasen, a su tiempo, a su tiempo, un paso a paso, cada granito de arena, un proyecto que tú lo vayas tirando, ya mañana falta menos, mañana falta menos, y eso quizás nos lleva, nos lleva a acercarnos, a un día poder emprender, acercarnos, o lograr. Ponerle interés y disciplina a las cosas, que es lo más difícil, diría yo, porque los planes están ahí, y uno, espontáneamente, se surgen cosas constantemente, pero, yo creo que uno tiene que, organizar su tiempo, priorizar sus planes, y sus metas, y darle seguimiento, y llevarlo a cabo, porque esa es la única forma, de que la cosa, funcione, y que, y que resulten, porque muchas veces, todo lo que tú has logrado, siempre tú encuentras gente, que te van a llamar dichoso, Robert, en el sentido de, de todos tus logros, Robert, si usted no se pasa a trabajar, y hacer todo lo que tiene que hacer, si tú, ese programa, estás haciendo con tanto esfuerzo, no te dedicas a él, no sale al aire, ya hoy en día, hay gente hablando de ti, pero, ¿por qué? Porque tú, tú te pusiste para eso, y ejecutaste tu plan, tú no entiendes, y de eso se trata, no entiendes, constantemente, de hacer, hacer, y hacer, esa es la palabra de este año, hacer. gracias por el aprecio, sí, hacer, y, no dejar, no dejarlo para un día, no dejarlo para un día, la vida, yo siempre comento con mi esposa, que el COVID nos vino a enseñar muchas cosas, el que no aprendió, fue porque no quiso, pero con esta pandemia, y todo esto, todo lo que vivimos, nos dimos cuenta que en cualquier momento, se apaga el switch, y nos quedamos con los planes hechos, nos quedamos con, con el, con el moño hecho, como dicen los, en el largo popular, eh, después de ahí, mi hermano, simplemente queda la historia, sí, la historia, y que lo que yo pude hacer, lo que no hice, eh, cuando un ser querido, se apaga su luz, nos damos cuenta, y decimos, wow, mira ese muchacho, con tanto talento, y no pudo, no hizo esto, pudo haber hecho esto, no lo hizo, pero son cosas personales, bueno, hermano mío, gracias, gracias, de verdad, el placer es todo mío, le, le invito a todos, los seguidores tuyos, que vayas, que van a ver esta entrevista, que se suscriban al canal, esto es un podcast, estamos haciendo con personas, como tú, como yo, gente que tienen algo que, que enseñarnos, algo que, un mensaje que dar, algo positivo, algo que quede, eh, algo constructivo, Dios te bendiga mucho, si tienes una palabra de pedida, mi hermano mío, que no tengo con que agradecerte, esta, ya hora y media, que duramos juntos, como te dije al principio, el tiempo no da para tantas cosas, porque cuando son personas así como tú, que uno tiene esta conexión, este cariño, el tiempo fluye simplemente, y tú ni siquiera cuenta, te da, eh, mil gracias, por, por la oportunidad de compartir este rato contigo, que fue más bien como una conversación, así una checha entre amigos, muy informal, muy chévere, me sentí extremadamente a gusto, como siempre, pero en Dios que tengamos el chance, de juntarnos ya, físicamente, que se yo, un día de estos, y Dios no lo permite, Dios mediante, yo voy para allá, yo voy a hacer vecino tuyo, pues ya tú verás, pronto voy a hacer vecino tuyo, no te vas a arrepentir, nada señores, esto es, el Callejón Podcast, una entrega más, por hoy, Wilber, familia, con nosotros, Dios me lo bendiga, pórtese bien, que lo que se porta mal, solamente hace más bulla, pero no es verdad, que son más que nosotros, seguimos, gracias.